Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo y creo que ustedes a los medios de comunicación les consta eso. Siempre hemos estado abiertos a conversar y lo vamos a seguir haciendo. Pero claro, tenemos que hacerlo con las instancias correspondientes. Lo hemos hecho en su oportunidad con el Congreso de la República. Ahora que estamos en un periodo donde no hay Congreso de la República, lo haremos también a través de las autoridades de la Comisión Permanente del Congreso, a través, hoy tenemos una reunión de la Comisión de Justicia, donde participa el Presidente del Poder Judicial, la Fiscal de la Nación, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo. Entonces, en consecuencia, el diálogo va a ser permanente y va a ser continuada. Justamente el Defensor del Pueblo ha señalado que no estamos en un Estado pleno constitucional y que incluso la Defensoría del Pueblo podría presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional para ver estas controversias entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Cuál es su posición al respecto? Que aceptamos todo lo que conduzca y respete la democracia y la Constitución. Nosotros hemos dicho si en algún momento hay algún pronunciamiento del Tribunal Constitucional, nosotros lo vamos a respetar. Por supuesto, claro, estamos en un periodo especial, pero que está establecido en la Constitución. Es atípico que estos cuatro meses, mientras que se dé la elección del nuevo Congreso, estemos en Congreso. Normalmente, y así debe ser y está establecido, deberíamos tener en el país poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Este es un caso muy especial, pero que está contemplado en la Constitución. Que por un plazo muy acotado, ya definido, no es decir un plazo incierto, un plazo ya definido, no hay el Congreso en funciones. Pero inmediatamente, luego del 26 de enero que se elija, seguramente inmediatamente sale el escrutinio, nuevamente... Mercedes Arados, quien la semana pasada, justo un día, lunes como hoy, hizo un juramento de un cargo al cual no podía asumir porque ya el Congreso había sido disuelto constitucionalmente. Obviamente se percató de ello y al día siguiente corrige su error y renuncia a esa encargatura, que no es legal, pero adicionalmente también renuncia a su cargo de vicepresidencia. Lo hemos visto vía tuit, hace una renuncia a su cargo de vicepresidente. Entonces ahí hay una interpretación jurídica que yo le he encargado a través del Premier, que lo haga el Ministerio de Justicia. ¿Hay un espacio para Mercedes Arados en el Palacio de Gobierno todavía? No, es que ya ha presentado la renuncia al cargo de vicepresidenta. Entonces a nadie se le puede obligar el ejercicio de un cargo en el cual renuncia. ¿Pero esa renuncia debe ser aceptada? Debería ser aceptada. ¿Por sí? No, pero hay que ver cuál es la distancia que corresponde. Pero el primer ministro de Justicia está amarrada a la vicepresidencia. ¿Cuál es la postura que tiene? No, nadie aquí está amarrado a nada. Acá es un tema de voluntad. Acá es un tema de libertad. Y entonces, en pleno uso de su libertad, la vicepresidenta ha hecho una renuncia al cargo de vicepresidenta. Pero hay que encontrarle solución a todos los problemas. Perfecto. Vamos en este momento. Que determinen los entes judiciales que correspondan. Gracias.